Gracias a Ariella Cáceres, Rina Leal, Mariela Artiega, compañero de control principal de Hable Comable, Televisión Digital. Poco a poco están llegando los familiares, ya están trabajando en autoxia. Los equipos de medicina forense se han conformado dos cuerpos médicos junto a los técnicos autoxiantes para avanzar con la autoxia de los cuerpos de estos nueve hondureños que han muerto de manera violenta en la ciudad de Comayagua. Ya como informamos anteriormente, el noveno cuerpo ingresó con procedencia del hospital escuela hasta donde había sido trasladado para la asistencia médica, pero que en las últimas horas se reportó su muerte aquí en el hospital escuela. Así que ninguno de los cuerpos, Ariella, ha sido entregado hasta este momento. Y le diríamos que quizá, quizá después del mediodía podría ser que se entreguen algunos de los cuerpos que han sido autoxiados y algunos también ya están siendo documentados con los testigos respectivos ya que han llegado sus familiares. Además de eso, Ariella, queremos darle también el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que son ellos los que están dando todo el traslado de los cuerpos hacia Comayagua. Ya han llegado en este momento los comandos que van a ser trasladados. Además de eso, el director de Medicina Forense, el doctor Ismael Raudales, ha hecho todo el trámite respectivo para entregarles los cuerpos y también él hizo el trámite para los ataúdes que los ha donado la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ocho de los nueve ataúdes los ha donado la Alcaldía Municipal a gestión que ha hecho el doctor Ismael Raudales. Capitán Rivera, ustedes, aparte de la seguridad que le van a brindar a todos estos familiares hacia Comayagua, son los que van a trasladar los ocho cuerpos a la ciudad de Comayagua o a la aldea, que respectivo, donde van a velar los cuerpos y mañana el sepelio. Muy buenos días, licenciado. En efecto, Fuerzas Armadas, a través de la Policía Militar del Orden Público, ha puesto a disposición en estos momentos dos vehículos tipo camión para trasladar los cuerpos sin vida hasta el sector de Comayagua. De igual forma, también se ha brindado apoyo en materia de seguridad. Tenemos dos patrullas que estarán escoltando los camiones en el traslado hasta ese sector del país. Es una respuesta inmediata de parte de Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público. Muy bien, también usted dice dos patrullas, ¿sólo en el traslado o también van a permanecer allá en el tiempo que esté en el velatorio y también en sepelio? Bien, vamos a poner a disposición de la población, como le mencionaba anteriormente, dos patrullas de la Policía Militar del Orden Público que se va a encargar de realizar la seguridad en ruta y también allá en el sector de Comayagua habrá otro dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de las personas en ese sector. Muchas gracias, Capitán Rivera. Solo quiero consultar por acá, bueno, ustedes que son los familiares de la profesora Rosa, hasta el momento, ¿qué les ha dicho acá en Medicina Forense? ¿De qué fueron los primeros que llegaron hasta acá a la Dirección General de Medicina Forense? No, que como nomás los van a las 3, las 4, no nos iban a entregar. Sí, que nos dieron esperanza que nos iban a entregar a las 3, acá a las 4. ¿Ya llenaron los documentos? Está todo en regla ya, listo ya. O sea que entre 3 y 4 de la tarde los van a entregar al cuerpo. 4 los dijeron, estamos esperando a ver si... Ustedes los van a entregar hasta Corralito, ¿verdad? Sí, ahí mismo, donde van los otros, ahí mismo. Bien, muchas gracias, ahí está la familia, pero rápidamente voy a consultar por acá Ariela Cáceres y Rina, porque por acá está Isa Alvarado, vamos a ver qué, cómo va. Isa, vamos a preguntarle acá, estamos completamente en vivo, hay bastante movimiento vehicular, ojalá que el director de tránsito, el comisionado Lincoln Pacheco, nos enviara personal para poder agilizar el tráfico. Isa, ¿cuál es en este momento el proceso? ¿Ya se han autopsiado cuerpos? ¿Cuántos están autopsiados ya? Bueno, a esta hora de la mañana ya van realizadas la mitad de las autopsias médico-legal de los levantamientos que fueron realizados en la zona de Comayagua. Van a salir por dos grupos, recordemos que las Fuerzas Armadas nos están apoyando, con los vehículos, entonces va a salir un grupo primero de 4 o 5 cuerpos, y el segundo grupo, pues, de 4 o 5 cadáveres. Todo va a depender de los cuerpos que el médico ordene entregar en un par de horas. Lo importante es que los dos equipos conformados para autopsiar estos nuevos cadáveres ya están trabajando. Sí, están trabajando de forma simultánea, y ya nos manifestó el director que en un par de horas ya, pues, se entregarán una parte de los cuerpos, ya sea así, 4 o 5 cadáveres de la escena de Comayagua, que ya se les practicó su respectiva autopsia médico-legal. De igual forma, ya se hizo el apoyo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, recordemos que son ellos los que nos apoyan con la donación de los vehículos. Y el traslado, pues, va a ser por parte de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Isa Alvarado, portavoz de Medicina Forense. También, Ariela, quiero aprovechar porque recordemos que aquí estamos siempre buscando la información. Ya hace unos minutos ha sido entregado el último cuerpo de la masacre del día sábado, del sábado, aquí en el sector de Comayaguela. Se trata de Scarlett Giselle Ávila Matamoros. Scarlett Giselle Ávila Matamoros. Sus familiares vinieron esta mañana, hicieron todo el trámite y ya les han entregado el cuerpo de esta mujer que fue asesinada también en una masacre que se registró el pasado fin de semana aquí en la capital de la República. Ya su cuerpo ha sido entregado a su familia. Así es que aquí el trámite es lento. Recordemos que hay toma, están tomadas a toda la parte del edificio de Medicina Forense, la parte administrativa, no así la parte de Doliente, la morgue, que esta sí trabaja 24-7, aquí no se detienen pese a que también en momentos que se calma el trámite acá, ellos se unen a la toma, pero que la parte administrativa, todo eso, pues ellos están en constante paralización en este momento porque están exigiendo el 15% de aumento salarial. Esto es lo que podemos informar desde acá de Medicina Forense, sin antes también informarle que en este momento mi compañero Gerson Ávila está en la Clipper de la Mayangle porque en horas de la mañana se reportó una persona que lo hirieron de arma blanca, lo llevaron a la Clipper de la Mayangle y en las últimas horas se ha reportado su muerte. Este ya Medicina Forense salió para la Mayangle porque van a hacer el levantamiento cadavérico de este hombre de 35 años de edad. Nuestro contacto a esta hora del mediodía, junto a José Oseguera, Gerson Ávila, mi compañero Axel Flores y Lester Fabricio Licona Méndez, retorno con ustedes.